Bueno, revisaste el partido, suponemos. ¿Qué te dejó la primera derrota de este año? Bueno, a ver. Primero un poco de bronca, ¿no? Porque es un partido para analizarlo. Desde el punto de vista del juego estuvimos bien. Después, bueno, corregir las desconcentraciones que hablábamos inmediatamente del partido, ¿no es cierto? En el que nosotros le posibilitamos al rival que el rival tome confianza y no sufro perderla por diferentes situaciones de juego. Eso es lo que obviamente nos preocupó, más allá del resultado, ¿no es cierto? Y después hay muchas cosas positivas. Después trabajamos en la semana para corregir. Es decir, tenemos que mantener muchas cosas que hicimos buenas y las cosas que requieren, me parece a mí que son fáciles. Son fáciles porque alineadas a una cuestión emocional, a una cuestión de decisión individual. Entonces, ese tipo de errores se resuelve fácil. Bueno, una semana corta. Hoy tenías que hacer fútbol. En el ensayo sabemos de variantes. Ya me has anticipado que no ibas a partir del tablero, pero quizás el once amerite algún en el toque, ¿no? Sí, bueno, hoy trabajamos con Bocerni. Después ingresó Fontanini. Tengo este tipo que posiblemente entre hoy y mañana esté habilitado. Y Bernardo. Bernardo la millera cancha y cinco hermanitos aquí para la derecha. El Kiwi Rivero. Después, la estructura táctica no va a ir. Bueno, pero claro, Bernardo la igualdad también estaría sin, ¿no? Sí, sí, exactamente. Las tres variantes que trabajamos hoy. José Rey, Bernardo en el medio, junto con Silice. Corre a la derecha Rivero y Varela centro-derecha contra Indy centro-izquierda. ¿Qué buscar táctica más en esta modificación? Buscar hacernos bien fuertes en mitad de cancha. Buscar tener buena... Tratar de continuar con la posición de pelota que fue buena. Hoy, por lo menos, la práctica de hoy se dio lo que pensamos. Es práctica, ¿no es cierto? A veces después en los partidos, a veces lo trasladás, a veces no. Así que hoy... Hoy se hizo lo que pensamos. Así que esperemos trasladarlo al día viernes. En este marco de tendencia de pelota y demás, ¿quién te parece que le haría juego? Rivero, Sarmiento, tirado atrás, ¿no? Sarmiento... Lo que hay que buscar es asociaciones sobre la banda, sobre el medio, más allá de quien la cree. Son todos jugadores que el mismo ganardero... Sí, tiene buen pase. Es importante juntarnos, como hicimos la mayor parte del partido el otro día, y tener buena tenencia. Primero, tuvimos muy superiores a... Primero, desde el punto de vista de la tenencia. Y tuvimos situaciones de juego, ¿no es cierto? Y lo que sí, tuvimos alguna desconcentración. Entonces, eso opaca a lo otro bueno que hicimos. Esperemos y corregir eso y trasladar esa buena tenencia que tuvimos en el partido anterior. Juan, ¿te costó tomar esta decisión de la salida de Bianchi, digo, con la experiencia del jugador? ¿Tiene que ver con el momento? ¿No fueron uno de los partidos transaccionales y estudiantes? ¿Y confiás en Varela? No, es decir, uno va a analizar ante las cosas en el tiempo, vas viendo todo, resultados... Bueno, no, no, te costaron, no me costó. Me parece que es lo más conveniente que a mí que hay que realizar, lo mismo el regreso de Luciano, lo mismo el ingreso de Bernardeno por el momento, por lo que necesita el equipo, un poco por el rival también. Entonces, me parece a mí que lo más correcto es lo que tenemos que jugar de esta manera, ¿no es cierto? Ojalá podamos llevarlo a cabo el día viernes. Juan, en el Tampico tuvimos la posibilidad de jugar con Bruno Benchis después del partido y había manifestado que las líneas habían quedado muy distantes entre sí en el partido frente al pincho. ¿Vos lo viste de esa manera? No en el primer tiempo. En el primer tiempo en absoluto. En el primer tiempo el rival solamente no hizo ni siete o ocho toques seguidos, dos veces nada más. En el primer tiempo no. En el segundo tiempo sí. En el segundo tiempo no estuvimos tan cerca del balón de recuperar de segundas pelotas como lo hicimos en el primer tiempo. En el segundo tiempo y después del 2 a 0, ahí sí hubo 10-12 minutos donde el rival después del 2-1 nos pusimos, después de cuando hicieron el 3-1, hubo esos momentos del rival, ahí sí por ahí quedamos porque obviamente tuvimos que ir a buscar el resultado. Juan, por lo visto está cabrera en el equipo. Te pregunto sobre él. No está cabrera. Bueno, entonces modifico la pregunta. ¿Por qué el otro día en la banda derecha jugó él y no se tiró en medio? Que tal vez es lo que hay en el momento de la temporada. Bueno, si vos ves el partido, el último 15 minutos terminamos jugando con Leal y él. En el segundo tiempo lo iniciamos así también, hasta el cambio. Es decir, que el proporcional del partido jugó alrededor de 30 minutos de delantero y otros 30, 35, 40 de volante. Jugó de bal, volante o extremo, como quieras decirlo, ¿cierto? Busqué profundidad por ese lado. Porque pensé que iba a jugar jugar bien, volando el chico que jugó y con él podíamos ingresar y bueno, no se pudo. Entonces, y bueno, ahora modificamos. Modificamos nuevamente para tratar de buscar. No nos podemos quedar en no intentar de hacer algo para mejorar y lograr un resultado positivo. Es decir, no lo estamos tratando de analizar para este partido. Juan, que analizaste de color honesto los juegos más allá del resultado. Quizás el de la roda independiente fue Incuta, por lo que había sido el primer tiempo. ¿Y cómo definís a este partido Valdelvianas, que llega evidentemente más necesitado que ustedes? Sí, todo, siempre llega necesitado. Todos los partidos hay que buscarlo ganar, ¿viste? Es la realidad de nuestro fútbol. Muy peligroso, muy peligroso porque no sabemos cómo va a formar, tenemos una idea general, pero tenemos que improvisar lo nuestro, porque para poder ganar tenés que improvisar lo nuestro, si no, es difícil que lleguen los tres puntos. Y tomar en cuenta que tienen un plantel muy extenso, de muchos nombres, de muy buenos jugadores, cómo van a, qué sistema va a utilizar, porque viene de un par de derrotas, de hacer cambios de boca independiente, creo que cinco o seis cambios. Tal vez ahora pueda modificar, tengo entendido que va a modificar los laterales, tengo entendido que va a modificar el sector medio, o a lo mejor sacó un delantero. Entonces, todo ese tipo de movimiento lo tenemos que contrarrestar, por más que juegue cualquier sistema. Y sí, fui siempre priorizando que lo tenés que desvirtuar eso, pero potenciar lo tuyo, si no, es difícil que ganes. Chocho, en este caso, ¿no vas a aportar y pensás que es un factor condicionante o por otro día la gente se fue bastante enojada después del partido con estudiantes? Y no, no estaba en la cancha, no se fue enojada, como resultante. La manera se manifestó. Se manifestó. Todo, a la gente le cambias el ánimo de acuerdo a lo que realice el equipo, de esa forma que esté enojada, siempre puede estar enojada con un jugador, puede estar con algún retimiento, con un resultado que es lógico. Y eso se modifica con lo que vos le tramitas dentro del campo de juego. Si vos le transmitís que el equipo quiere ganar, que el equipo tiene la personalidad, que el equipo sabe lo que quiere, entonces a la gente se alinea eso. Y lo mismo le puede pasar si no está conformado con un jugador. Entonces eso hay que revertirlo con rendimiento. Es así, no hay otro camino. Juan, le llegaron mucho y le comprendieron mucho con estudiantes. Más allá del cambio nominal, ¿qué trabajaste o qué hablaste con la defensa? Yo ahí estoy en un desacuerdo que no llegaron. Voy a explicar por qué. Ellos, de penal, de disipación de juego generada por ellos, en el primer tiempo no hubo ninguna. Ninguna, ninguna. Solamente el penal quedó compartida la pelota, después fue la pelota parada. Y después cerró el nuestro de salida, no gestada de ellos. Es decir, cuando yo hablo de estación, en el fondo el rival te somete a través del juego, como nosotros decimos, tres jugadas de varios toques y llegamos a posesión de gol. En el segundo tiempo le brindamos la llegada cuando también lo equivocamos nosotros. Es decir, querer salir jugando y queda mano a mano el jugador. Después una pelota detenida. Es decir, por juego, por juego en sí, por juego de desarrollo del partido, no nos llegaron. Bueno, por eso digo, por eso he manifestado anteriormente que son errores que se pueden resolver, porque algunos son individuales y eso es más fácil de resolver. Por eso no estoy de acuerdo en que, viendo y analizando el partido, que no llegaron por juego. Después el otro gol fue de contragolpe, digamos, en una pelota detenida a favor nuestro. Entonces, sí, hay que volver a hacer y tener la seguridad que tuvimos durante este partido. ¿Chuyo te sorprendió al nivel de Bruno Bianchi en estos dos partidos? Te pregunto porque, a ver, en el primer semestre fue prácticamente de lo mejor de Newell's, con los minutos altos. A ver, ¿viste el fútbol es el rendimiento? Es decir, a veces uno trata de ser lo más justo posible con cada uno de los jugadores. A algunos a veces le das algunas oportunidades más que a otros, pero en definitiva, como entrenador, uno intenta ser lo más justo. Y me parece que es lo más justo que jugar de esta manera. ¿Por qué? Porque Varela lo ha hecho muy bien y el otro día, bueno, estuvo, hizo un penal, pero venía a hacer dos partidos muy buenos. Con Tanini vivía haciendo tres semanas de trabajo muy bueno. Me parece que puede ser una dupla de centrales que nos dé lo que necesitamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso, después, bueno, tal vez recupere el puesto Bruno de acuerdo a lo que vaya pasando en el futuro. El fútbol, ¿viste? Tiene esas oscilaciones permanentes. Juan, bueno, sobre el final del partido se dio una discusión Bernadelo Sarmiento, estamos en la cancha, abrimos y además se dio por la tele. Preguntarte a vos, que fuiste un puerto temperamental, si esto es propio, por ahí es la potencia de un resultado. Es normal. Y allá quedó ahí y se quedó atrás. No, totalmente, no fue nada. Ni sé qué pasó la política, la verdad, no vi nada, no vi nada y tampoco me comentaron nada. Yo no te voy a mencionar la cantidad de veces que me peleé con íntimos amigos dentro del campo de juego. Lo que vos te peleás a veces, mientras la discusión, mientras el debate sea para beneficio del equipo, está todo bien. Eso es muy bueno que pase. Porque es un síntoma de compromiso que tiene el jugador con el club o con el equipo. Si no pasa eso, es porque a todo el mundo le da lo mismo. Y eso es muy grave. Entonces, si eso pasa y pasa seguido, bárbaro. ¿Por qué? Porque el jugador está manifestando que tiene un compromiso para que las cosas se le salgan bien. Juan, hablábamos de Bianchi, pero te consulto. En los últimos partidos tampoco se le dio muy bien a San Román. ¿Se debe a alguna lesión o simplemente un mal momento? Bueno, analizamos todas las situaciones. Puede ser a veces también el nivel de un jugador puede estar alineado a una cuestión colectiva. ¿No es cierto? Entonces, por eso ahora hacemos una formación como para que colectivamente seamos fuertes, en todo sentido, sobre todo en mitad de cancha. A lo mejor puede pasar por eso, tal vez lo que manifestás de San Román. Y siempre analizamos el rendimiento de todos y vemos el crecimiento de los jugadores. Y ese jugador tiene reemplazo, ¿no es cierto? Porque eso también hay que estar en un nuevo debate, pero sí el entrenador lo tiene que pensar. Más allá de que un jugador tenga un buen rendimiento, bueno, tiene que pensar si el reemplazo está a la altura de los jugadores. Pero Juan, bueno, Rivero, Bernadero y Siltz en el medio campo. Son 3-5 por características. Bernadero. Bernadero, Rivero y Siltz. Siltz no es 5. Claro, vos cómo lo definís, volante interior. A ver, depende de lo que hizo anteriormente en los procesos. Él es un volante, podemos decir, un 8 a la antigua, que puede jugar con 3 volantes, que tiene muy buena, muy buena, si hubiese el partido del otro día, como se asoció por izquierda en ataque, se suelta por derecha. Es un jugador mixto que puede jugar por fuera, hay que enseñarle a jugar por fuera. El jugador, internamente, no tiene inconveniente, entonces, en este momento, es lo que necesitamos, es que se asocie con Sarmiento, con Pertoli, con San Román por la derecha. 5-5 o volante también, son volantes centrales, tanto Bernadero como Siltz, pero con buen pase de inicio. Entonces, yo creo que podemos tener, intentar tener supremacía en ese sector contra el rival. ¿Y Rivero cómo lo definís? Menos 5 que... No, es un 8, es un 8, es un volante mixto, puede jugar en el 4-4-2, puede jugar en el 4-3-3, un volante interno, puede jugar como venía jugando, pero a veces, su característica de romper línea permanente, por ahí te puede dejar algún espacio en el sector del central. Esa son apuestas que uno hace, es decir, apuestas para pensar en algo de frente. Entonces, es que buscamos ahora otro tipo, más asociación, y también que él tenga más libertad para ir al ataque, que no tan limitada como la tenía por la posición que estaba jugando junto a Juan, ¿no es cierto? El primer tiempo de Banquerista, por el momento, sufrió el 2-1 y la velocidad de algunos jugadores rapiditos de estudiantes. La idea es que Sarmiento tape un poco el sector, o ahora, con estos tres... Ahí está Fertoli, ahí está Fertoli. No, él sufrió lo de Banquerista, fue una pelota que lo fue de Puzaro por arriba, y le hicieron el 2-1, le tiraron dos centros, que es natural que pase, un partido perfecto es imposible. Y hizo un muy buen partido, Banquerista, a pesar que hacía seis meses que no jugó a primera división. Entonces, era un parcialado con la Fertoli. Estaba muy bien en ese lado, fue lo mejor del equipo, tanto en defensa como en ataque. Fermanente muy bueno, que Banquerista tiró dos centros, pero llegó profundo dos veces en el primer tiempo, tiró el centro del gol, y hizo Sarmiento, volvió a tirar varios centros en el segundo tiempo. En ese sector profundizamos muy bien, ¿no es cierto? Tenemos que encontrarlo con Riveros y podemos profundizar un poco más por el otro. ¿Van a acompañar a Leal en la zona que le hiciste especialmente a Fertoli o a Sarmiento? ¿O los dos van a jugar...? No, bien, es cuando como sí, en el sector que le colocamos en la izquierda. Sarmiento, no sé si vos, el partido del otro día, que es borde de Leal, él lleva de número 9, llegó a posición de gol en el gol que hizo, y llegó otra vez en jugada directa, asociada, a rematar ahí a 13, 12 metros del arco. Es decir, estamos buscando que él se hace así y que llegue. Lo veo que Fertoli, que Rivero, el volante también, que lo pasen... Estamos buscando eso. Y eso lo hemos hecho bastante bien en el partido anterior. Lo hemos hecho bastante bien en la práctica de hoy. Tenemos que devolver esa seguridad que teníamos y no permitirle al rival que te genere, como lo generaban, de dos o tres situaciones en cada partido uno más. Fontanini, Juan, nos había dicho, había hecho la primera temporada, la semana pasada, que estaba bien. Tenés la información de que va a ser habilitado. Y vos, ¿cómo lo viste en la práctica de hoy? Muy bien, muy bien. No, lo que vi fue muy bueno, la práctica de hoy fue muy buena. Ahora hay que trasladarla al partido. Y él jugó todo el año, volvemos todo el año en esa posición que va a jugar. Si está habilitado, yo tengo conocimiento que va a estar habilitado. Esa es la información que tengo. Y si no sucede, bueno, juega uno. Gracias, Juan.